No te vas a pasar acá, me mando atrás porque no sé la de mi choriza Pues tú me crecerás Otro más señor, y sin coraje, y la nación fue igual a mi ataque Pues vas a vomitar, no es feita, ven No te vas a pasar acá, me mando atrás porque no sé la de mi choriza Pues vas a vomitar, no te vas a vomitar, no te vas a vomitar Pues vas a vomitar, no te vas a vomitar, no te vas a vomitar ¡No te vas a vomitar, no 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 te vas a vomitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!